Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, otro día miércoles, semana número 10 del pase de batalla número 5 de Brauhala y pues bueno, vamos a ir viendo cada una de las misiones y les enseñaré cómo resolver cada una de ellas así que recuerda que si eres nuevo, por favor, suscríbete, activa la campanita y deja tu like si es que este video te ayuda recuerda que acá abajo en la descripción van a encontrar el desglose de todos los minutos para que puedan ir a la misión que más a ustedes les interesa y pues recuerden también que están mis redes sociales ahí donde pueden seguirme y unirse a los miembros del canal si es que así lo desean dicho eso, comencemos vamos con la primera misión que es daño por ataque ligero abajo en este caso lo voy a hacer con el arco, pero recuerden que cada arma pues tiene su forma de representar este ataque así que en este caso con el arco sería este ataque, ¿ok? esto es daño por ataque ligero abajo, así que más o menos tienen que ir haciendo daño hasta que completen la misión segunda misión, daño por ataque aéreo lateral es simplemente saltar y hacer este ataque, lo estoy mostrando con el martillo porque siento que es de las armas más usadas junto con el hacha, así que tengan eso en cuenta recuerden que cada arma lo representa de manera diferente pero es simplemente hacer el cider y golpear a nuestro oponente hasta llenar la barra que nos están pidiendo para poder completar la misión la tercera misión es daño por ataque fuerte con guanteletes simplemente es con esta arma y tenemos que estar spameando los ataques fuertes o ataques característicos como quieran llamarle así que bueno, simplemente es spamear cualquiera Downseed, Nautalseed, cualquiera de ellos y ir acumulando pues la misión bueno, cuarta misión vamos con Chaos con Katars es simplemente matar con esta arma que son las cuchillas que la tiene pues Lucia, Enver y varias otras leyendas que podrán ver ahí y simplemente es matar al oponente nada más, no hay más misterio simplemente es matar al oponente con estas armas y con cualquier ataque en específico no hay ninguno en especial con el cual tengan que matar a su oponente simplemente es matarlo y ya está quinta misión, daño por ataque ligero con martillo simplemente son los ataques básicos cualquiera de estos específicamente y nada más, ya sea en el aire o en el suelo cualquiera de ellos cuenta para hacer esta misión la sexta misión creo que se sobreentiende pero la voy a explicar de todas maneras es gana partidas sin morir más de una vez simplemente pues hay que ganar una partida ya sea experimental, ranked o cualquier otra cosa pues sin morir más de una vez recuerden que si morimos pues prácticamente esta misión ya la perdemos así que creo que está un poquito complicada para la gente que recién está comenzando en el juego pero aún así inténtenla y verán que si les saldrá vamos con la séptima misión que es realizar esquivos de persecución bien, eso está un poco mal traducido o bueno, no mal traducido sino inentendible y es que el esquivo de persecución es prácticamente el chase dodge el chase dodge se realiza cada que nosotros damos un golpe ya sea cualquiera de estos lo realizamos de esta manera pero ¿cómo lo hacemos? bien, cada que nosotros damos un golpe podemos hacer un pequeño chase dodge para cualquier dirección menos neutral recuerden que neutral pues no sale tiene que ser tanto para izquierda derecha, arriba, abajo o para cualquiera de las diagonales así que puede ser de esta manera puede ser de esta manera de la derecha, izquierda simplemente hay que apretar el botón de esquivar junto con la flecha o la dirección a la cual queremos ir y tenemos que apretarlo varias veces para que esto salga y salga de esta manera, ¿ok? es bastante simple simplemente hay que agarrarle el truco y nada más bien, por aquí lo voy dejando espero que les haya gustado este video y solamente quería mostrarles mi elo para la gente que ya sabe que estoy subiendo con Diana que estoy intentando subir a Diamante otra vez pero esta vez con Diana y no con Barrasa ahí les dejo mi elo y díganme si creen que lo logre yo creo que sí verdaderamente sí así que bueno espero que les haya servido este video recuerden que si les sirvió les gustó por favor suscríbanse activen la campanita y dejen su like porque eso me ayudaría un montón a mí y nos estaríamos viendo en las misiones de la semana número 11 y felicitaciones para la gente que ya haya completado el pase porque entiendo que ya muchos lo han completado a estas alturas así que nada más nos vemos en la próxima cuídense mucho y nos vemos el día miércoles la próxima semana para las misiones de la semana número 11 chau hey tú antes que te vayas recuerda que puedes hacer de miembro el canal en el botón unirse acá abajo y también puedes seguirme en mis redes sociales ahora sí te dejo nos vemos chau 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 chau